El cruzar calles consideradas límites o fronteras imaginarias en varias colonias de nuestro país puede ser causa de muerte para cualquier persona. Uno de estos hechos se dio en la colonia Atical Norte del municipio de Apopa, donde el error de un hombre de 38 años que trabajaba como transportista informal fue salir a realizar compras cruzando una calle que divide el territorio de dos pandillas. Creemos que él residía aquí en Valle del Sol y se movilizó aquí a la zona a hacer algunos comprados y fue privado de libertad y posteriormente fue asesinado en el pasaje donde se encuentra. Acá por donde estamos porque es como un límite y luego solo lo movieron a la zona. La víctima fue identificada como Evaristo Velázquez Leiva. En el siguiente de los casos, un joven de 17 años identificado como Gerber Antonio S. fue asesinado en la colonia Bosques de Prusia, en el municipio de Soyapango. Se ha cometido el homicidio agravado en perjuicio del adolescente. Esta persona tenía 17 años de edad y en este lugar le provocaron varias lesiones, al parecer con arma de fuego que le quitaron la vida. Tiene información que sí podría pertenecer a una de las estructuras delincuenciales de la zona. El hecho ha sido cometido acá, según las evidencias que se encuentran en la zona. Por ninguno de los casos, las autoridades registraron capturas, a pesar de montar rastreos en las zonas, las cuales son consideradas como de alto riesgo por la fuerte presencia de pandillas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Gracias. Gracias. Gracias.